Señoras, ¿qué beber? Champagne, el mejor que tenga. Doros, y eso será carísimo. Calladita. Estáis todas invitadas, esto es una celebración. ¿Qué es lo que celebran? Mi hija ha sabido que padece una enfermedad debilitante. Hasta tiene un nombre, estoy emocionada. Todas lo están... De lo más natural. No sé explicar lo que se siente al estar solo enferma. No enferma y majareta. Saber qué es lo que tengo y que hay otras muchas personas que padecen la misma enfermedad. A mí el nombre no me gusta, creo que podría mejorarse bastante. Eso mismo dijo el doctor Chang. Síndrome de fatiga crónica. Suena como si solo fuese una persona cansada cuando se trata de mucho más. Francamente deberían ponerle tu nombre. El síndrome es Borna. El síndrome es Borna, que eso suena a película de terror. ¿No creéis que el mal de Devereux tiene más que eso? Oh, Dios mío. Solo es una sugerencia. Es él. ¿Quién? No puedo creerlo. Si es un ligue, lo vi primero. ¿Dónde está? Es el doctor Vaz, el neurólogo que fui a visitar a Nueva York. El que me dijo que simplemente estaba envejeciendo y que fuese a ver a un psiquiatra. No hagas una escenita. Ir pidiendo vosotras. ¿El doctor Vaz? Sí. Seguramente ya no se acordará de mí. Usted me dijo que no estaba enferma. Haga memoria. Me dijo, solo está envejeciendo. Lo siento en este momento. Comprendo. El que está envejeciendo es usted. Estaba bromeando. Quiero que sepa, doctor Vaz, que yo estoy realmente enferma. Tengo el síndrome de fatiga crónica. Un mal con todas las de la ley. Puede comprobarlo en el centro de control de enfermedades. No sabe cuánto lo siento. Yo estoy contenta. Al menos sé que tengo algo concreto. Eso sin duda. Bien. Ha sido un placer. No se precipite. Aún tengo que decirle algunas cosas. No todas las que querría decirle. Solo algunas. Porque otras no pueden expresarse con palabras. Lo que he pasado. Lo que me hizo usted pasar. Esto no puedo hacerlo aquí. Pero lo haré. Luis, ¿quién es esta mujer? Mire, señora. Siéntese. Yo no estuve mucho tiempo por su culpa. Doctor Vaz, fui a visitarle enferma. Enferma y asustada. Y usted apenas me miró. No tenía la solución. Y en vez de decirme, lo siento, no sé lo que le ocurre a usted. Me hizo sentir chiflada. Como si me lo hubiese inventado todo. Usted me despachó sin más. Hizo que me sintiese como una niña. Como una idiota. Una neurótica que le estaba robando su precioso tiempo. ¿Es esa... ¿Es esa la bondad de su profesión? ¿Así es como cura? Nadie se merece esa clase de tratamiento, doctor Vaz. Nadie. Seguramente si hubiese sido un hombre me habría tomado más en serio y no me habría dicho que me fuese a la peluquería. Escuchen, no estoy dispuesto a seguir escuchando... No sé dónde diablos pierden los médicos su humanidad. Sin embargo, la pierden. Si todos ustedes al comienzo de su carrera cayesen enfermos, pero muy enfermos durante un tiempo, seguramente aprenderían de eso más que de cualquier libro. Pruebe usted a escuchar a sus pacientes. Necesitan que les escuchen. Necesitan comprensión. Necesitan un poco de compasión. Necesitan mucho amor. Es posible que algún día esté usted al otro lado de la mesa. Y por muy enfadada que esté ahora, y le aseguro que en la vida lo he estado tanto, le deseo un médico mejor de lo que usted fue para mí.